¡De la buena música, papá! ¡Ajá! ¡Y para el famoso... ¡Ceo! ¡Mexican! Sonideros TV, TV, TV Cumbia Y esta ronda es un homenaje a este gran señor, el señor Miguel Martínez ¡Qué bonito exitazo! Hoy en una nueva versión, corregida y aumentada ¡Super Combo! ¡Escucha! ¡Sabor! ¡Como dice mi bandana! ¡Qué, qué, 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 qué ¡Qué sabor! ¡Cumbia! ¡Qué sabor! ¡Cumbia! ¡Pero qué sabor! ¡Cumbia! ¡Suéltame la cumbia, papá! ¡Ajá! ¡Y para el famoso... ¡Combia! ¡Combia! ¡Felicido! ¡Es más poderoso! ¡Sabrosos! ¡Escúcha! ¡Ya llegaron reyes de Guamantla! ¡Los malditos más buscados son... ¡Y para el famoso... ¡Combia! ¡El fuego de tu piel! ¡Mueve nuevo disco estreno! Yo era muy feliz Junto a ti mi amor Éramos los dos Y era una ilusión Ahora te vas tú Tienes otro amor Otro que más ya El famoso burrito De tu piel Nunca olvidaré Hacia seque La forma en que podíamos Darnos noches de placer El famoso María Charly Luis Que ya no se acompañe Quiero salud de mi vieja Nunca vas a poder Parcíntese Otra vez El más poderoso Es el guamantla Buscados perseguidos malditos Cámenes igual a los cachorros El guimán en yoga Para más seguro Puma, pesa, jota, cari, pollo, pata, linda Del coco El guamantla El guamantla El guamantla Con cuña Allá en la Unión Americana Allá en la Unión Americana Sabroso Allá en la Unión Americana El famoso El famoso El famoso El guamantla 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 Sabroso Que bonito saludo Para la hermosa Belén La pequeña solidera Don Luca Zapa Vista Lleguen Adiós mi amor Porque siempre Los apoyores solideros Hasta la muerte seré La bombosa Hermosa Belén Hoy se hace Muy feliz Y recuerdas que Si quieres regresar No duvete a volver Que yo te vendré Nunca olvidaré Tus ansias Ya llegó la familia La forma en que podíamos Dar los noches De placer Ya no se comparen Sabroso Y nunca más Ya llevaron malaventurados Los chicos O cotitlanos Es el Néstor Pollo Y el Rodrigo La mamá Esa güera Sabroso Esa guadalaifas Y Rubín Mexical Sonideros Sonideros TV El más poderos Sabroso Nunca olvidaré Tus ansias Cuarto clase Y excelencia Juntarás con nuestra presencia Venga si cerebro Llevaron los estratos De Guamata Chela Chelita El Chiqui Pensar que te enteras El Tamar El Pollo El Pollo El Pollo El Pollo El Pollo El Pollo Siento Y el Pollo El Pollo El Pollo El Pollo Sonideros Activos TV Papi Chulo Esa chela chelita Sabroso Papa Sabroso Perra Cuncunya Cuncunya Échale cachito Perra Y para el famo No Qué 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 CuncunY CuncunCunCun Muchos lugares Seman recogidos Seguimos al mejor De los sonidos Naveria Que les sigue Donde sea Una Un Un No Un Un De Un Un Una Una Ahora te vas, tienes otro forma, otro tema ya, el fuego de fiel, nunca olvidas, tus ancianos de querer, la forma en que podíamos dar los noches de atrás. Ande a bailar, otros besos, riman las palabras de la banda, seguidora que te quiere y que te estima, denle los cachorros para el braga, la bata que llevan a joyas al cabacho, besos, buena pumba, con la braga, cari, pollas, texas, a risas, vamos a ser de corazones, Samba con él, me llevan a bailar Guadalajara, por Dios, y dale los calles, ayote, 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 salla en la unión americana del famoso, Cumbias! 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 Sabroso! Este bella Cori Vázquez de Santelita Esos fue el famoso Puchiquito La Gallo Lucia El famoso Rodrigo Ese de Toluca Pronto partirá Solo te deseo Un saludo a los más altos del cielo Para Jake y Angelito Y recuérdate Si quieres regresar No puedes devolver Yo te esperaré Nunca olvidaré Tus ancianos Enrique, esa espada con mi sola Nacento con tu mirada Con tus ojos de mi corazón Mi amorcito, Beléncita, Morales El famoso Pinto Pinto Amor, amor, amor Deirás Nunca más podré Es el hueso de San Paco Z Agarro vemos Es aniversario Huesos 31 a 32 El famoso Pinto 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 El famoso Pinto 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 La Bananache Contigo Pinto 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 El más poderoso Estos noches con la voz de Artigra, papá Para que se escuche de maravilla Ese chulo es delante La forma en que podíamos dar Dos noches de placer Muero de peste Te irás Los independientes De la zona chela chelita La fecha Esa es de mi chico Los niños y cerebrales Los peluches locos Los chicos Los forever de Arboleda Los malditos Vázquez M.B.C.S.O.S.O.S. ¿Con quién? ¿Ya se va? Esa es va a ser Organización de grandes Mexicana Sonideros TV 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 TV